Música 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 ¡Muera, ocio! 3, 2, 1 ¡Crucifijo! ¡Crucifijo! Seguro que fijo que cruzas un semáforo y te atropellan y sería agradecido para humanidad porque no tendrías hijos Se lo explico, la meto despues chico chapa al pico nada que hacer se lo complico ¿qué quieres decir? Lo que me digas te lo contesto Cállate la boca, respeta al lado del free Estos no son micrófonos, ahora vas a sufrir Yo no tengo hijos, me toca elegir ¿Para qué quiero un hijo? ¡Para que me salga así! Así no lo quiero Mi hijo nacería rapero En su cuarto un altavoz y un cenicero Dos promesas en cartas con falsos tejidos ¡Pienso encargarme de que tu hijo no nazca! Porque dices que lo quieres rapero Pero yo lo quiero, salga como salga No somos los mismos, no seguro voy a hacer Que esta puta batalla valga Que lo que ha pasado antes sea la puta ficción Porque aquí solo vale el karma Lo quiero, salga como salga ¿Cómo? Tus hijos arenas y saltarían las alarmas Si yo te meto esta, imagínate efecto niño de un minicambra Me estaría apoyando a cuatro Serías la parte trasera del remolque de un patrón Y esto es lo que pasa si me quitan un micro y hay cubatas sin control Cubatas sin control Esto es la carretera, venido a ponerte stop ¿Sabes lo mejor? Que por mucho que mi hijo sea nazi le voy a dar amor Le voy a ensañar que se está equivocando Voy a ver como crece en el barrio Dar de lo que necesita Porque mi requisito es todo lo necesario Yo no le doy amor ¿Cómo? Si mi hijo es nazi le daremos gralejas ¿Cómo? Para que aprenda de que esta vida se aleja Si no quiere el destino de pasárselo entre rejas Porque son las comadrejas que rechazan a quien? Al invigrante Hermano, eres hispanoparlante A saber si los peruanos no han pisado España antes ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 Ahora sí Ahora sí tenemos la batalla ¡Derecho a récord! ¡Y quedó al Cambra! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva a Cambra! ¡Un aplauso para la reja! ¡Bien! 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 ¡Bien!